A la señorita Coca en la primaria, ¿no? Abra paréntesis, Brico, cierre paréntesis. ¿Dónde estará la señorita Coca, no? Eh, Dios la tenga en la gloria. Señoras y señores, aquí está el Canario, aquí está Flandria. En el campo de juego, recibido por su gente. ¿Cómo ha cambiado este club? Hacía tiempo que no venía aquí. La última vez creo que estuve con Gallito, mirá lo que te digo. Mirá, hace 20, 25 años. La edad de piedra era. Sí, más o menos. La cancha está espectacular. En el momento que nosotros vinimos, la pelota picaba, parecía que tenía un conejo adentro. Hoy sí es que gana. Bien. Bueno, y aparte lo aclaro, si hoy gana el Canario, sacará seis sobre Zacachispas y Tristán Suárez, ¿no? Perdió ayer Zacachispas, ¿no? Claro, y Tristán juega en un rato contra Almirante en Casanova. O sea, no se asegura la permanencia, pero estaría muy cerca. Y no, por eso. Señores, está la gloria a este instituto. Que busca ganar muy, pero muy poco hermosa revela la del instituto. También la de Flandria, la de Amarilla. Ya sabe que hay San Martín. ¿Para qué pongo el GPS? ¡Gorda! A ver, igual, frente, dale. Viene por aquí Barbieri. Pombo que llega a la siena y también se le da la pelota para atrás. ¡Masula! Gracias, legal. ¡Gol! 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 De la gloria del instituto en los cinco minutos. La segunda que tuvo adentro, señores. ¡Está ganando el instituto! Gana uno a cero la gloria después de esta jugada. Salió cero frente a Flandria. Salió agresivo, salió profundo el instituto. La peina más sola. La corrida fue de Santi Rodríguez. Después vean la cantidad de jugadores de camiseta blanca que se meten casi en el área chica de Flandria. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Rebote más. Primera para Pombo. Pombo va. Insiste Pombo. Pombo insiste. Penal. Penal. Clarísimo penal. Clarísimo penal, señores. ¡Ay, penal para este instituto! ¿Qué te dije? Vamos a tener muchos goles en este partido. Vamos, señora Gloria, por favor. Arrollador arranque del instituto por todos lados. Mazola arrancó la jugada desde atrás. Bajó la pelota con el pecho. Encontró a Pombo en carrera por izquierda. Y para mí lo traban de atrás. No hay ni siquiera protestas. Barraza lo tenía de frente. Sí, se termina resbalando incluso Puch. Le traba la pierna. Los que pateó. Estamos llegando los nueve. Va Graciani. Lungarzo le abre los brazos. Atención, señores. Graciani va. Graciani. Da la orden el árbitro. Graciani. ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Instituto! Otra vez lo hizo el ocho. Otra vez Graciani a los nueve. ¡Instituto dos! ¡Flandria cero! Es una máquina, Instituto. Desarrollador el arranque de la gloria. Desde lo postural, decíamos, con dos delanteros, un enganche, volantes que llegan. Desde lo físico, para ganar todos los anticipos y desde el juego también, Mazola. Sar, lo mejor que le puede pasar a Flandria. Termina el primer tiempo. Sí, urgente. Porque Instituto, te digo, está para el tercero. Viene con la pelota otra vez. Santi Rodríguez. ¡Va Rodríguez! ¡Va Rodríguez! Insiste Rodríguez. Se metió Rodríguez. Se enganchó. Reboto. Otra vez Graciani. Por adentro va Santi. La levantaron ahora. Barbieri que se quedaba. Viene Graciani por aquí. Sí, Rodríguez. Gol. Gol. Gol de Instituto. Esta vez lo hizo Rodríguez. A los 32. Estaba al caer el tercero. Lo decíamos. Golea la gloria. Golea Instituto. Lo hizo Rodríguez. Señores. Instituto 3. Sí, Instituto 3. Flandria 0. Yo los invito a ver la cantidad de jugadores de Instituto. Instituto que participan y que se involucran en cada ataque. Ya no está más sola. Pero sí estaba Cucci. Cabezazo de Graciani. La pelota le queda finalmente a Santi Rodríguez. Pero ahí está. Arriba Graciani. Rodríguez con la pelota picando prácticamente. No, no lo puede hacer. Watson. A Rodríguez. Y Rodríguez el cuarto. Sí, Rodríguez. Polo. Watson. Gol. De la gloria del Instituto. 24, señores. Sí, Lucas. Disfrutalo. Basta de dar indicaciones. Instituto 4. Golea la gloria. Rlandria 0. Lo hizo el 10. Vean la contra que saca la gloria. Watson abre a la derecha. Gregorio Rodríguez llega con potencia y velocidad. Al palo la devuelve. Y Watson que la había iniciado. Watson va. Se frena ahora, señores. No hay tiempo para más correcto. A los 45. Gran victoria de la gloria del Instituto. Dos goles de Graciani. Uno de Rodríguez. Otro de Watson. Instituto 4. Flandria 0.